Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a El Pixel 4K. Hoy el programa viene interesante y estoy segura de que va a dar que hablar. Pero no me lío más y empezamos. Por si la guerra entre consolas no fuera lo suficientemente intensa, ahora pretende acrecentarse con las nuevas carátulas de PlayStation 4. Sí, Sony ha lanzado una etiqueta que reza juego exclusivo para consolas en PS4, recalcando que el título no podrá jugarse en máquinas de la competencia como Xbox One o Wii U. Es el caso, por ejemplo, de Street Fighter V, que a pesar de lanzarse también en PC a través de Steam, solo puede jugarse en la consola Next Gen de Sony. Un asunto que, por cierto, causó mucha controversia y memes en su día y parece que quiere volver a las andadas. Está claro que la contienda de exclusivos siempre da mucho que hablar. Xbox One tiene exclusivos muy interesantes para este año, como Quantum Break, el esperadísimo Year's of War 4, Record, Crackdown 3 o Scalebound, que se nos va finalmente a 2017. En el caso de PlayStation 4 tenemos el ya mencionado Street Fighter V, Persona 5, Uncharted 4 o The Last Guardian, del que tampoco sabemos fecha. Sea como sea, Sony sabe que su juego no es completamente exclusivo, pero ha querido recalcar su posición ventajosa en el terreno de las consolas, como ya ha hecho Microsoft anteriormente en los vídeos de sus lanzamientos. Por ahora, Street Fighter V es el único título de PS4 que contará con esta etiqueta. Veremos cuáles se suman con el tiempo y qué pasa con las exclusivas temporales. ¿Qué os parece esto, Xboxers y Sonyers? ¿Cuáles son las exclusivas que esperáis con más ansia para este año? Eh, que no todo iban a ser juegos de consolas. Atentos jugadores de la PC Master Race, porque parece que pronto tendremos nuestro equivalente al EA Access de Xbox One. Sí, ese servicio que nos da acceso anticipado a los juegos, solo que en PC se hará a través de Origin. Pronto podremos disfrutar de esta prestación que no solo nos da acceso a juegos gratuitos, sino también a descuentos en DLCs y otros servicios. ¿La única pega? Pues que tendremos que esperar un poquito para que llegue aquí, porque por ahora solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido. Pero bueno, es cuestión de tiempo que llegue aquí también. El precio, 4,99 dólares al mes o 29,99 dólares al año, pero también tendremos 15 juegos que estarán disponibles cuando se estrene, como Battlefield 4, Dragon Age Inquisition, la trilogía de Dead Space o This War of Mine, entre muchos otros. Hoy no podía terminar el Pixel sin enseñaros este pedazo de vídeo. Y es que unos fans han recreado una de mis películas favoritísimas de Tarantino, Pulp Fiction en el juego. ¿Recordáis la mítica escena en la que Jules anima a su víctima a decir qué, a punta de pistola? Pues es precisamente la que han recreado con el editor de Rockstar. ¡Brutal! Con esto termina el Pixel 4K de hoy. Os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias, comentarios, troleos sanos, lo que se os ocurra a través de nuestras redes sociales, tanto Zona Foro como YouTube. Y cómo no, darle a like y subscribe para que el programa y el canal sigan creciendo. Muchas gracias, un saludito y hasta mañana. Hola y bienvenidos un año más al Pixel 4K. Espero que hayáis tenido unas navidades inolvidables, pero las vacaciones ya se han terminado y yo vuelvo...